De nuevo cuenta, tenemos un unboxing de Q-Fig Max. Sí, esto me lo topé en una de las Comic Cons que fui. Está muy chido lo que están haciendo estos muchachos, ya se los había dicho. Y un momento bastante curioso de cómo se burlan un poco en sátira de la actitud siempre positiva de Superman, mientras que Batman siempre está enojado. World's Finest. Así le pusieron a esta entrega de Batman y Superman, que bueno, Superman se está llevando a Batman de forma un poco involuntaria a dar un paseo. Así que pasemos a este unboxing para que vean esta figura. Ya hemos hecho otros unboxings de este tipo de figuras para mostrarles el detalle y la calidad que tienen. La neta está bien padre lo que están haciendo estos cuates y tienen como diferentes marcas ya también. Es muy fácil de sacar, muy simple. Tiene estas especies como para cerrar pan de caja. Y aquí lo tienen. Aquí lo tienen muchachos. Como lo pueden ver, todo es una figura en 3D. Una de las cosas que más me gusta de este tipo de figuras es que están siempre en acción. Digamos que es como si tuviera movimiento. Entonces, de entrada aquí van entre nubes y las nubes pues tienen volumen y por donde quiera que las vean está bastante cool, están abultadas. Mientras que Superman está volando y está cargando de los sombritos al buen Batman. Batman siempre con su cara de amargado y Superman siempre con su cara muy positiva. Batman usando uno de sus trajes más tradicionales en totalmente gris, de los que usó últimamente Ben Affleck. Esta tendencia que ha venido pasando los últimos años, la relación entre Batman y Superman y el contraste de sus personalidades. Yo, ¿qué tal, Periscope? Soy el chico Jim, estoy aquí con Batman. Y... ¡siu! Ahí lo tienen. ¿Qué les parece? Es un unboxing un poco rápido. Pero creo que vale la pena mostrarles esta figura. No es como otras que ha pasado, por ejemplo, una que hicimos de Star-Lord, que se prendían los foquitos. Esta es muy simple, esta nada más tiene como el movimiento. La capa está en individual, como se los he dicho en otras veces, el plástico es muy maleable, de buena calidad, pero también se puede un poco mover. Ambas capas están súper, súper cool. Y sirve como para tu colección, para tu adorno bonito de tu casa, tu oficina, tu escuela o donde tú quieras. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este Q-Fig Max. Ahí están los precios sugeridos, los que hemos encontrado en diferentes sitios de internet. Si es que ustedes la quieren adquirir, pues ahí lo tienen. Y también seguramente en la página oficial de Q-Fig, se encontrarán muchísimas más figuras que esta y otras que les he mostrado. Recuerda que puedes ver más unboxings con todo lo relacionado con lo audiovisual, con las películas, con las series y algún otro tip para que tú puedas grabar algo chido. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Nos vemos en el cine, sígueme en Twitter. Bye. Bye.